Este es el momento de volver a reconstruir un partido, para un partido grande, grande, grande. Este es el momento de ser un partido solidario, un partido con un claro sentido de la historia y con una agenda definida que contribuya sobre todo a determinar para los que estamos en política el futuro de nuestro país, pero también el futuro de nuestra organización. Hemos oído el informe de los resultados electorales que les ha leído el licenciado Joaquín Ricardo y en el mismo oímos que certifica que hemos recuperado la condición de partido mayoritario, es decir, el 7,1%. Y eso sucedió, como todos sabemos, el 16 de mayo pasado. Pero sabemos muy bien que ese, ese no es el porcentaje real de todas, pero de todas nuestras simpatías. Sabemos muy bien, todos los aquí presentes, que el reformismo, el reformismo es un sentimiento, pero un sentimiento colorado de corazón, y ahora es mayor, sin lugar a dudas, mayor de lo que establecieron esos resultados electorales. Ese sentimiento está ahí, a la espera de que les toquemos sus puertas para que pasen a ser parte del proyecto reformista para que de ahora en adelante seamos parte de la solución del país. El país, el país, el país y el partido esperan que de este tercer congreso salgan, como hemos oído de Eddie Martínez, respuestas y propuestas. Este no es un congreso de confrontación, de ninguna manera, sino de definiciones políticas sobre el rumbo seguido y sobre el camino a seguir. Compatriotas, en primer término, estoy, estoy consciente de la responsabilidad histórica que tenemos todos sobre nuestros hombros, que tenemos que analizar y que tenemos que reflexionar acerca de la coyuntura nacional, que tenemos que crecer y fortalecernos para entonces poder definir el procedimiento más idóneo y más democrático en la escogencia del candidato presidencial del Partido Reformista de José Cristiano. En segundo término, tenemos que definir la línea estratégica a desarrollar y es decir, quien les habla está consciente de que administramos el interés colectivo, pero el interés colectivo partidista y no el de las conveniencias particulares. Y debo señalar que como presidente de este partido he asumido mi responsabilidad, por lo que espero que cada uno de nosotros asuma la tarea que le corresponda con la misma interés, consciente siempre del sacrificio que demandan las circunstancias. La política es de sacrificio, pero tiene muchas, pero muchas compensaciones. De manera que en este Congreso Unitario, que continúa en una segunda etapa el 23 de enero y luego concluye el 19 de febrero de este año, deberá primar sobre todas las cosas el debate sincero y franco y con la altura y con el respeto que exige el momento. Con discusiones, discusiones constructivas que nos conduzcan a una definición de nuestras líneas estratégicas en donde todos, todos seamos parte y estemos muy conscientes de las mismas. En el devenir histórico de los seres humanos no importan las caídas, sino la manera en que nos levantemos y crezcamos cada uno de nosotros. Y precisamente ante las adversidades. Y como la mayoría de ustedes recordarán, tanto Rafael Bello, como Aníbal, como Carlos Eligio, Leo, Yuyo de Alessandro, quien junto a Garán, fueron parte importante en la fusión y por eso hoy nos llamamos Partido Reformista Social Cristiano. Ustedes recordarán que una considerable parte del país político en ese entonces estimó que la carrera de nuestro fundador y líder había terminado. Sin embargo, en el año 1986 volvió a gobernar por 10 años consecutivos. Y tenemos que decir, Luis Toral, que 10 de los mejores años que la patria recuerde del siglo pasado fueron esos 10 años del doctor Joaquín Malaguer. Eso lo sabe también Ramón Rogelio. De manera que este es el momento que todos trabajemos por y para la nación. Por nuestros sueños, por nuestro partido, por nuestro pueblo. Este, este es el momento, compatriotas, que es retomar el optimismo. Este es el momento de pensar en el porvenir de todos los dominicanos. Especialmente, como dijo el doctor Joaquín Malaguer, de la clase pobre, de los que menos tienen amables. Ratificamos, vamos a ratificar, pues, en este tercer congreso que se inicia hoy, nuestro indeclinable compromiso, compromiso con el país. Reconstruyamos, reconstruyamos nuestras fuerzas y asumamos, asumamos el liderazgo que nos está reclamando, que nos está reclamando el país. Hagamos, hagamos un buen partido, un partido de ideas, un partido de propuestas, un partido con una sola voz y con una sola verdad. Mantengamos, mantengamos la esperanza, la esperanza en una nación, en una nación bien unida y en una sociedad, una sociedad mejor integrada, donde no existan, lo que oímos del presidente Joaquín Malaguer, que no existan ni injusticias, ni privilegios. Compatriotas, tengan la seguridad de que en nuestras manos renacerá el legado que todos los que estamos aquí hemos heredado. Este es el momento y le voy a pedir que se pierdan de pie de rendirle tributo a ese gran hombre que fue el doctor Joaquín Malaguer. Y el mejor homenaje que podemos rendirle a su memoria consistiría en hacernos dignos de su obra y merecedores de su sacrificio. A la carga, a la carga a paso de vencedores. Muchas gracias y que Dios los bendiga. ¡Apazo de vencedores! 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 ¡Gracias!